Gracias, qué gusto saludarles. Y es que Fuerzas Armadas junto al Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, PGR, han puesto en marcha el plan ordenado por la Presidenta y el Consejo de Ministros y de Defensa y Seguridad de Recuperación Ambiental. Ya se hizo la primera recuperación de uno de los parques emblemáticos que es el de la muralla, pero también se ha intervenido otras zonas como ser, gracias a Dios. General Roosevelt Hernández, Jefe del Estado Mayor Conjunto, un gusto saludarle, buen día. ¿Cómo avanza la destrucción de narcocarreteras, aseguramiento de asentamientos humanos y otras actividades en el marco de este plan nacional? Buenos días, licenciado Bridal, la Fuerza Armada está realizando ese acompañamiento, está integrando esta comisión de cero deforestación al 2029, que resulta de la resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Así que iniciamos la semana pasada con esta actividad en lo que es la inhabilitación de esta carretera de casi seis kilómetros, que empieza desde la zona de amortiguamiento hasta la zona núcleo. Ahora nosotros estamos, bueno, se inhabilitó todo eso por nueve tramos, fueron nueve explosiones las que hicimos y está totalmente inhabilitada. Ya estamos estableciendo un campamento permanente en ese sector para evitar que se realicen más asentamientos humanos en ese sector. Y así que la misma naturaleza, el mismo bosque, toda la reserva de esa vida silvestre de la muralla, pues se vaya reforestando por sí sola y también nosotros vamos a estar reforestando con este campamento que vamos a establecer, que ya estamos estableciendo a partir del día de hoy en ese sector de la unión, desde la zona de amortiguamiento. Y tenemos también ya movilidad para este destacamento, para que realicen las inspecciones y pueda cubrir mayor cantidad del territorio y total o toda la reserva o la área protegida de ahí de la muralla. General, hemos visto que están trabajando en conjunto con otras instituciones, más que hacer este tipo de instrucciones y aseguramientos, se van a girar requerimientos, se están levantando informes, porque entiendo que esto es un delito, desde el ambiental de la tala hasta la construcción de estos caminos. Sí, esta comisión pues la integra y está liderada por la Secretaría de Recursos Naturales, también el Instituto de Conservación Forestal y pues acompañamiento del Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y la PGR también y estamos nosotros, las Fuerzas Armadas, que somos los que junto con el Ministerio Público, la Policía Nacional realizamos estas operaciones. Es como, es la parte, la fuerza de choque que realizan estas operaciones y nosotros como Fuerzas Armadas pues somos los que estamos antes, durante y después de realizar estas operaciones con el establecimiento de estos destacamentos militares para asegurar la recuperación y poder pues reforestar estas áreas. Así que realmente la resolución, la idea, la estrategia ha resultado muy positiva y dentro de las próximas semanas estaremos inhabilitando otras carreteras y estableciendo más campamentos o destacamentos militares para poder lograr recuperar lo que es nuestro medio ambiente. Finalizo con esto, ante tanta contaminación, después de Tegucigalpa haber alcanzado niveles históricos como la ciudad más contaminada, surge en la nación esa esperanza. ¿Qué significa para Fuerzas Armadas ejecutar esta misión que hoy en día el enemigo pues prácticamente no es una persona con un fusil, sino alguien con una motosierra? Sí, lo que tenemos que hacer primero pues es, con esta experiencia que hemos vivido a nivel nacional pues estamos desarrollando conciencia y vemos la importancia de lo que es proteger nuestro medio ambiente. Así que esta resolución, esta comisión que está conformada por muchas instituciones del gobierno las instituciones idóneas para realizar estas operaciones pues tenemos la certeza, la certeza de que vamos a lograr recuperar nuestro medio ambiente con la presencia en todas estas áreas protegidas de estas instituciones y la permanencia al final de estas operaciones de las Fuerzas Armadas a través de los destacamentos militares de manera permanente y apoyándolos también o proporcionándoles lo que es el equipo y la movilidad para que ellos puedan cubrir la mayor extensión territorial y así supervisar y que estos enemigos como las motosierras puedan ser detectadas por la supervisión y el monitoreo de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas. Le agradezco su tiempo. General Ruzbel Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, asignada la misión de recuperar el bosque, de combatir aquel que tiene un fusil para proteger a los que destruyen con el motosierra pero también la recuperación del ecosistema de la flora y la fauna mismo que está ejecutando la institución castrense. Ya les hemos acompañado a ellos durante la semana pasada. Se ha hecho la recuperación de la Reserva Forestal La Muralla y ahora en el sector de Gracias a Dios y otros puntos que habían estado doblegados y en posesión de estructuras criminales y que perteneciendo al pueblo hondureño la presidenta ha ordenado que los soldados tomen posesión de ellos y que esto pueda ser recuperado y que ya no siga siendo más talado por la mano criminal. Qué gusto saludarles junto a René Martínez y Marlon Barahona. Buen día.